Ejecutivos de Goldman and Sack, parece que están pasando para el otro bando de las criptomonedas. YouTube, Facebook, parece que tienen problema porque está perdiendo creadores de videos. Golem, la aplicación de Ethereum. Bienvenido a tu dosis diaria de criptomonedas. Tu resumen diario de noticias de criptomonedas y tecnología. Esto es MediaVox ENT Blockchain. Estos son tus hosts. Darío y Minina. Episodio número 33. Abril 11, 2018. Minina, aparte de YouTube, ¿para dónde los pueden encontrar? En Apple Podcast, Android, Google Play, Stitcher, TuneIn y también en Evox. Bárbaro. Minina, ¿sabes qué? Tengo ganas de ganar plata. Panza para arriba. ¿Cómo se puede hacer para ganar plata, panza para arriba? Vos querés la chancha de los 20 chanchitos, pero ¿sabés qué pasa? Yo tengo la chancha de los 20 chanchitos. Puedes comprar el robot de Profit Trailer que te da las ganancias todos los días mientras dormís y estás panza arriba. Y recordá que dentro de menos de seis días van a aumentar el precio. Sí, por supuesto. Así que ahora es el momento. Sí. No, lo más importante que con el link nuestro ahí abajo de este video. Y vas con panza para arriba. Bueno, Minina, contame a ver el ejecutivo de Goldman Sachs o algunos están pasando para el lado de las criptomonedas. Bueno, otro más, porque de a poquito a poquito se va mudando para este bando. El inversionista inicial en criptomonedas Mike Novigratz contrató al ejecutivo de Goldman Sachs, Richard Kim, como el nuevo director de operaciones en su banco mercantil Galaxy Digital. Galaxy Digital gestiona assets para emprendimientos relacionados con blockchain, incluida la criptomoneda. Kim, un director ejecutivo con base en la oficina del banco en Londres, se une a Luka Hankovic, un ex analista de fondos de la cobertura Goldman Sachs también. La salida de Kim, reportada por Bloomberg, se encuentra entre un puñado de transiciones de alto perfil de Goldman Sachs a los start-ups de criptomonedas. Estos ex ejecutivos de Goldman Sachs dicen que BTC puede fácilmente llegar a los 40.000 para este fin de año, antes del 2018. ¿40.000? ¿40.000 me estás tirando? Dale. Yo, todo bien. Es lo mismito. Ah, ya está, 40.000, ahí termina, me dejaste así. Sí, me quedé colgado con los 40.000. Es cosa de quedarte pensando. Pero vos sabés que lo bueno es que de golpe está pasando esto. Después tenemos al señor, este, el pillonario Soros. Soros, creo que era. Soros, y hoy estaba leyendo que ahora los Rockefeller también se están metiendo en las moneditas. Ah, leí un poquito así de ojito, pero no lo vi. La verdad que hay una cantidad enorme. Actualmente llueven las noticias que hay, no haría tiempo para leer todas las noticias que hay, pero... ¿Sabés qué pasa? Yo creo que eran los que decían, cuando llegué a 2 dólares, compro una tontería de esas. Y vieron que eso no pasa. Están dando cuenta que se están perdiendo plata. Pero viene bien, el mercado venía bien, había unas cuantas monedas que estaban bien hoy, ¿eh? Venía así, verdecito, el robot viene trabajando bien. Si viene moviendo, todavía tenemos que esperar que pase los 7.000 en Bitcoin, pero ahí andamos. Contame, menina, ¿qué más tenemos hoy? Bueno, lo que te puede ser, disfruta de acceso seguro y privado a Internet. Con NordVPN, encripta tu actividad online para proteger tu privacidad de los piratas informáticos y de los publicistas entrometidos. Específicamente de tus criptomonedas. Con una sola cuenta de NordVPN, puedes asegurar hasta 6 dispositivos a la vez. Con aplicaciones móviles, NordVPN, disponibles para dispositivos Android y también iOS. Entonces, tienes sistemas operativos MacOS, Windows y puedes descargar extensiones Proxy para Chrome, Firefox y también Linux. Bárbaro, miren, ¿vos sabés qué es lo importante de todo esto? Como tu teléfono tiene siempre andando 24 horas al día en NordVPN. El mío también en la computadora, todo, todo. Y a veces, a mí lo que me encanta también es que si querés tener, puede estar hasta doble VPN. Sabés, te podés conectar un servidor y te podés conectar a un segundo servidor. Si querés bajar cosas o usar el Onion, el Onion Browser, te conectás al Onion Network. El Onion. Oye, así se llama, así mismo, así se llama cebolla. Si querés entrar a BlackWed, entonces entras doble. Si sos que te gusta bajar cosas un montón, tiene el sistema que es el PSP, a donde son servidores especiales para poder bajar y hacer esas cositas que no estamos supuestos a hacer. Para eso te conviene mucho. Bueno, a ver, háblame, ¿qué le pasa a YouTube o a Facebook? ¿Qué está pasando con YouTube y Facebook? Están perdiendo creadores a los rivales impulsados por el blockchain. Y de vuelta, las moneditas vienen arrasando con todo. Algunos dicen que las preocupaciones de privacidad, la censura y la prohibición de los anuncios de criptomonedas los están alejando de los grandes nombres. Un YouTuber con cerca de 5 millones de seguidores, ya ahí no, los seguidores no pueden ver la mayoría de sus videos. Para obtener sus videos, que ha publicado en los últimos dos meses, los seguidores deben usar DTube, como D de diamante, tuve. Me larga. Mirina, pará, ¿sabías que DTube también está Miriam Pax NT? No, no sabía. ¿Cuándo hiciste eso? ¿Cómo no sabías? I'm sorry. Ok, dale, seguí. Fired. Ok, se parece mucho a YouTube, pero los creadores de videos dependen de las donaciones de los espectadores en lugar de los ingresos publicitarios. Y los moderadores del sitio rara vez intentan censurar el material potencialmente ofensivo. O sea, las cosas de las moneditas ofenden a los bancos. Claro, bien, bien. El YouTube hizo el cambio hace dos meses. Dijo que sentía que su material ya no podía obtener la circulación que merecía en YouTube. DTube se ejecuta con la red de blockchain Steam, S-T-E-E-M. Ya. Y los usuarios pueden pagar a creadores comentaristas en toques digitales. Ese es otro punto de distinción con YouTube, así como con Facebook y con Twitter, especialmente con lo que está pasando con Mark Zuckerberg. Este, los sitios impulsados por publicidad están eliminando progresivamente los anuncios de criptomonedas, protegiéndose de posibles responsabilidades legales, si los anuncios son estafas o si las monedas digitales finalmente se regulan como valores. Los creadores de videos con interés en las criptomonedas dicen que eso también es un factor que los aleja de los grandes nombres como YouTube y como Facebook. Ahora mucha gente se fue de Facebook. Bien, pero déjame comentar algo para los que no sabían. Lo más importante en este caso de Steemit, que no es Steam, de los videojuegos, lo que tiene es que está en la manera, es en cadenas de bloques. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, saben que cuando vos tenés en un blog o escribís un post, escribís un artículo, el artículo o lo corres en un servidor ajeno o lo corres en el tuyo, como yo corro en el mío. Pero mañana si yo decido apagar el servidor mío o se cae, ¿qué es lo que pasa? El artículo desaparece. Supuestamente sí, todo queda en internet, pero no todo. Una vez que se ha apagado el servidor, tenemos un 50% que no queda nada, desaparece todo. Bueno, en el caso de descentralizado el web, en el caso de Steemit, ¿qué pasa? Que todo lo que hace Spon no se va a ningún lado. La única manera que podríamos desaparecer es apagar el network completo. Habría que apagar cada computadora. Es como que, ¿cómo haces para desaparecer todos los bitcoins? Bueno, habría que cortar la luz en todo el mundo o apagar cada nota alrededor del mundo para apagarlo. Bueno, en realidad, Steemit funciona de la misma manera. Es descentralizado, nada se pierde, queda toda la vida. Entonces, y lo que tiene bueno es que si vos sos una persona que también seguís a gente, también te pagan o te dan también lo que se llama, a medida que vos escribís artículo o que le contestás a otra persona, vos ganás también. Y también lo que se llama le das tips. Vos podés darle un porcentaje de Steemit Power y van ganándolo a dos personas. De una manera bien interesante, me parece. Estamos hablando de esto porque es parte de la cadena de bloque. Porque, por supuesto que yo no he hablado mucho, no he hecho mucha propaganda de Steemit, pero tenemos ahí también. Si los que ya tienen cuenta y los quieren seguir, muy fácil, igual les dejo el link. El nombre nuestro siempre es Miriam Bugs ENT. Y estamos en la cuenta de Steemit. Y vamos a empezar a subir videos también. Ahí vamos a tratar de trabajar en los dos lados para que el tiempo es difícil. Pero es verdad que a veces lo que hablamos de censura, hay a veces que yo me cuido, o lo menos si cuidamos en ciertas palabras, los tenemos que cuidar cuando hablamos. No sé si la cosa tampoco es faltar, respeto a nadie. Pero hay a veces que uno de repente quiere decir algo y los tenemos que cuidar porque lo que pasa es que no solo también me censuran el video, pero congelan todo. Y de repente tal vez quiero que un video la gente lo pueda escuchar y desaparece. Entonces tenemos que a veces controlarnos un poquito en lo que hablamos. No estamos completamente abiertos a lo que uno quiere hacer. Esa es la alternativa, ¿no? No quiere decir que yo me estoy cambiando para el otro lado o nada, pero también los que quieren los pueden seguir de Steemit. Y menina, a ver, antes de que me comentes de esta súper aplicación de... ¿Golem? Oh, wey. Después vamos a hablar de Golem, que es una de las aplicaciones estrellas de Ethereum. Protege tu privacidad. Navega súper rápido. Gana moneditas gratis y ayuda a MediaVox ENT Blockchain a crear más videos suscribiéndote a Brave. Y ahora seguimos con Golem. Sí, es importante en eso. Si tenemos, sí, también, si lo usas más de 30 días, te dan 5 dólares monedas Brave. Come on. Son 5 dólares gratis. ¿Quién no quiere eso? Bueno, tengo que usar más de 30 días. Usa el link nuestro que está en este video. Menina, contame a ver... Tenemos Golem. Golem llega. Una de las aplicaciones más ambiciosas de Ethereum está finalmente en vivo. O sea, que ya se puede usar. No sería bueno ganar plata extra mientras navegas por las redes sociales, dicen en Golem. Bueno, esa es la promesa de ellos. Un mercado de igual a igual que permite que el acceso de potencia del CPU de sus computadoras se use para otras personas también. Y hoy, después de 3 años, el proyecto que vendió su token GNT en 20 minutos recaudando 820.000 Ethereum alrededor... ¿Qué? No, no, dale. Sí, sí. Voy de vuelta. El proyecto que vendió su token GNT en 20 minutos recaudando 820.000 Ethereum alrededor de 340 millones de dólares en este momento basado en este precio, ¿no? En 2016, al vender sus tokens de utilidad cripto a los inversores probablemente verá una cantidad significativa que fanfarraría ya que Golem fue uno de las primeras generaciones de aplicaciones de Ethereum. A pesar de que el proyecto todavía está lejos de su objetivo de construir una supercomputadora mundial, el lanzamiento de Mainnet es un importante paso adelante para probar su arquitectura subyacente y el propio Ethereum. Su formato actual, el servicio permite a las computadoras rentar energía CPU no utilizada para crear imágenes generadas por computadora. Uso Blender, un software de código abierto para películas animadas, efectos visuales y aplicaciones 3D interactivas, también para videojuegos. Funciona intercambiando potencia de computadoras para GNT a través de una interfaz que se conecta directamente a Blender. Y en castellano Blender crece el Ecuador. Sí, podemos hacer los videos nuestros, editar nuestro video ahí. Ahí te cuento otra cosa que es interesante para que se me prendió la lamparita y eso hace tiempo. ¿Qué pasa si mañana con todo este asunto que la minería, ¿qué hacemos con toda esta tarjeta de video? Bueno, eventualmente lo que va a pasar se puede hacer eso también. En este caso, unir todas las computadoras y estás rentando el power de tu computadora. Entonces hacemos un Skynet, el Skynet, ¿se acuerdan? No. De Terminator, bueno, la onda del Skynet de Terminator, bueno, una cosa, si se unen todas las computadoras, entonces imagínate que también, a menos de minar, lo que estás haciendo, vos se unes con un montón de computadoras y rentás el tiempo o te pagarían en forma de monedas el tiempo que tu computadora está generando. O sea, pones una GPUs o CPUs o lo que sea y armás RIG y armás una supercomputadora. ¿Sabías que, digamos, en Iceland, en la compañía más grande que es de Bitcoin, tienen tanta potencia ellos que tienen, que ellos rentan también o dan, no, perdón, no rentan, dan gratis el servicio de potencia a universidades y para estudios de medicinas y todo eso porque tienen la potencia que prácticamente pueden hacer tipos de gráficos o hacer calculaciones especiales que llevaría días en una computadora normal. Entonces ya tenemos otra buena onda que de repente podría llegar a salir de todas estas máquinas que quedarían obsoletas para minar una moneda, eventualmente se podrían llegar a usar para todas esas cosas. Bueno, y creo que con esto hemos terminado el podcast de día de hoy, el número 33, mi nina. Correcto. Maybe mañana salimos en vivo jueves. Capaz. Casi correcto. Capaz. Quizás correcto. No te lo pierdas. Listo. Bye. Bye.